La meta más grande del ser humano es la paz mental y el mayor obstáculo para la paz mental es el enojo. No hay nada peor que mantener el resentimiento sobre alguien o algo que nos sucedió hace poco o hace años, porque a corto o a largo plazo es perjudicial para la salud. En la vida todos deberíamos aprender a perdonar por higiene mental. Hay cuatro personas que deberíamos de perdonar si somos realmente serios y queremos tener una vida mejor y aprender a vivir en el presente. Hola mi gente, bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. La meta más grande del ser humano es la paz mental y el mayor obstáculo para la paz mental es el enojo y culpabilizar a otras personas. Pero para eliminar el enojo y la culpa tenemos que aprender a soltar y dejar ir a través del perdón. Una vez que procesamos el enojo o cualquier otra emoción y las expresamos sin ningún tipo de atadura, comenzamos el proceso de dejarlas ir. Esto es imprescindible porque nos sirve como una forma de catarsis y de liberación. No tiene provecho alguno obsesionarse con los detalles de lo que sucedió en el pasado, pero sí es importante analizar por qué se siente uno de cierta manera ante una determinada situación para así poder encontrar el mejor modo de reaccionar ante otra situación similar la próxima vez que nos ocurra. No hay nada peor que mantener el resentimiento sobre alguien o algo que nos sucedió hace poco o hace años porque a corto o a largo plazo es perjudicial para la salud y en la vida todos deberíamos aprender a perdonar por higiene mental. Hay cuatro personas que deberíamos de perdonar si somos realmente serios y queremos tener una vida mejor y aprender a vivir en el presente y estas personas que son muy importantes en la vida de todo ser humano, por supuesto te las voy a mencionar ahora mismo, pero antes te invito a que compartas este vídeo y a que le des que te gusta, tomar que te gusta para que el algoritmo de Google lo promueva y no te olvides tampoco de suscribirte y de activar la campana de notificaciones para que sepas cuando sea publicado el próximo vídeo. Ahora sí te voy a decir quiénes son estas cuatro personas que debemos perdonar. Las primeras personas a las que tenemos que perdonar son nuestros padres, estén vivos o no. Debemos perdonarlos por cada error que hayan cometido en nuestra crianza o educación. Ellos no son perfectos ni nacieron siendo padres. Por lo menos debemos estar agradecidos por habernos traído a la vida. Si no perdonas a tus padres, seguirás siendo un niño que bloquea su crecimiento y continuarás viéndote como una víctima de tus padres, una víctima de tu infancia y lo que es peor, mantendrás sentimientos negativos de inferioridad y la amargura morará dentro de ti si tus padres mueren sin que los hayas perdonado. Esa situación puede molestarte por el resto de tus días. Ten el valor de llamarlos o de visitarlos y de decirles que los perdonas por cada error que cometieron para contigo. Este simple acto, la mayor parte de las veces, tiene un efecto profundo en la relación con ellos. Desde ese día verás que se convertirán en buenos amigos, lo cual durará por el resto de sus vidas. La segunda persona que debemos perdonar son nuestros cónyuges y aquellas relaciones que no funcionaron. Estas relaciones siempre por ser íntimas son intensas y pueden afectar seriamente la autoestima, por lo que puede enojarnos durante años. Pero recuerda que todos somos responsables de las relaciones que no nos funcionaron. Hay que ser fuerte y asumirlo. Luego pensar en qué fuimos responsables en lugar de pensar en las razones por las cuales la otra persona es la que tiene la culpa. Perdona a la otra persona, déjala ir y di estas palabras. Yo te perdono y te deseo lo mejor. Cada vez que repitas esto, la emoción negativa unida a la memoria que la produjo irá disminuyendo como el fuego que se va apagando y pronto se irá para siempre. La tercera persona a la que debemos perdonar son todos aquellos que alguna vez nos lastimaron durante su vida. Los jefes, los amigos, los traidores o delincuentes que alguna vez nos hayan causado algún tipo de pena. Perdónalos, olvídalos y borra esas memorias. Y si alguna vez piensas en ellos, di en tu mente, yo te perdono por todo este deseo de lo mejor. Y simplemente repite esta afirmación cada vez que pienses en la persona, en la situación, hasta que las emociones negativas desaparezcan. Lo más asombroso será cuando notes que al pensar en ello, ya no te enojarás y la emoción habrá desaparecido. La cuarta y la última persona, o quizás esta sea la primera persona a la que tienes que perdonar, es a ti. Debes perdonarte por cada error que hayas cometido con o sin intención, por lo que alguna vez has dicho o omitido. Deja de llevar estos errores del pasado contigo y aunque te sientas mal, debes de pensar que no eres la misma persona de aquel momento, que eras más joven y menos experimentado, más inmaduro, diferente de esta persona en la cual te has convertido hoy con más experiencia. Así que deja de castigarte por algo que ocurrió en el pasado, algo que una persona diferente al que eres hoy hizo y algo que no puedes cambiar. Y de ahí estas palabras, me perdono por cada error que cometí. Soy una persona completamente buena y voy a tener un futuro maravilloso y mejor. Puedes agregar las palabras como yo me amo, incondicionalmente, yo me amo y me acepto. Ahora cuando pienses en tus errores del pasado, repítete, yo me perdono completamente y entonces concéntrate en tu futuro sin mirar atrás. Y si dices algo por lo cual alguien se siente mal, entonces ofrece una disculpa, dile que lamentas lo que hiciste o dijiste. Y si su reacción es positiva o negativa, lo que importa es tu acto de arrepentimiento. Eso te hará sentirte libre y habrás dejado ir o soltado cualquier atadura. Lo que sí es seguro es que el presente es todo lo que tenemos. No podemos regresar y arreglar el pasado. Y lo que suceda en el futuro aún no está aquí. La vida está llena de tantos maestros y lecciones. A veces seremos el maestro y otras veces nos veremos obligados a aprender una lección difícil. Recuerda ser amable contigo y todos los días abraza el presente y todo lo que éste tiene para ofrecerte. Esto no es más que una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. No importa cuánto puedas tropezar en este viaje de dejar ir. El presente siempre está aquí para recordarnos que no tenemos que quedarnos atrapados en el ayer o preocuparnos por lo que sucede a la mañana. Todos los días tenemos la opción de seguir aguantando un poco más o concluir que hoy es el día en que finalmente dejaremos ir o soltaremos lo que no nos sirve. Y por hoy hemos terminado mi gente. Gracias por acompañarme hasta el final del programa. Gracias por compartirlo y por los likes, por suscribirse y también por activar la campana de notificaciones para esperar el próximo vídeo. Recuerda que tu bienestar me interesa, que te quiero mucho. Un abrazo. Augur. Augur.